Muy buenas, bienvenidos a otro videotutorial de Videotutoriales Android. En este vídeo os quería enseñar una de las cosas que he estado investigando en los últimos días y es el Simmer Layout. Siempre he visto que LinkedIn o algunas páginas web hacían como un shape, un shadow, una sombra de las listas cuando estaban trayendo el contenido de la red y se olvidaban de spinners y diferentes indicadores de carga que hasta ahora se han estado usando en lo que son páginas web, aplicaciones móviles sobre todo. Y ahora se estira un poco más el tema de los shadows, en el que un shadow down, por ejemplo, en una página web donde se va cargando mientras se va renderizando el contenido, cargando el contenido de la red. Y siempre me he preguntado si en una aplicación nativa, en una aplicación móvil, podíamos hacer una similitud parecida, tanto en Android como en iOS, de lo que se está haciendo en las páginas web o de lo que hace LinkedIn. Me puse a buscar y encontré diferentes librerías. Una de ellas es Simmer Layout, que yo creo que hace justo lo que os estoy indicando. Y creo que lo hace de una forma muy elegante y muy sencilla, sobre todo. Me puse a manos ahora y empecé a indagar el cómo funcionaba, el cómo lo hacía, el ver un poco el código de la librería y sobre todo a integrarlo dentro de un proyecto. Y es lo que os quiero enseñar hoy. Simmer Layout hace justamente eso, es decir, genera un Layout, un Shadow Layout, aunque lo llaman Simmer Layout, y lo que hace es dar una especie de Shadow, de Fate, a todo el contenido que está dentro del propio Layout. Entonces, de esta forma, nosotros podemos tener un Simmer Layout de este estilo, para convertir o conseguir una especie de Shadow, en el que se ve que aquí lo que se va a poner es una pequeña lista de ítems, no sabemos de qué forma, pero se va a poner una lista de ítems, deberíamos de generar el ítem antes de traer el contenido, renderizar el ítem, y cuando tengamos el contenido, quitar el Simmer Layout y mostrar el Layout renderizado totalmente, y entonces lo que tenemos es un efecto de Simmer. ¿Qué hace este Simmer? Pues este Simmer no hace más que animar o mostrar, en estilo de Shadow, de un brillo, todo lo que esté dentro del propio Layout del Simmer Layout. Y por eso se hace tan sencillo el hacerlo, porque tú puedes mostrar al uso lo mismo que estabas utilizando con un Spinner, es decir, tú cuando ponías un Spinner, generalmente lo ponías encima o en la misma pantalla, de efecto de un ListView, por ejemplo, un CycleView, entonces cuando recibías todos los datos, quitabas el Spinner, goneabas el Spinner, y generalmente mostrabas el contenido ya adaptado con un adaptador, y mostrabas todo el contenido. Pues esto es lo bueno, es que se adapta muy bien a todo eso, lo único que tenemos es que sustituir el Spinner que tenemos, que tenemos en toda nuestra aplicación, por un Simmer Layout que lo podemos meter como un Include, dentro de nuestra propia aplicación. ¿Y cómo funciona esto? Pues funciona de manera muy sencilla, lo único que tenemos que hacer es instalarlo con un Compile, añadir el Simmer Layout, y dentro lo que tengamos dentro del Simmer Layout, se va a animar de la misma forma que lo veis aquí en la imagen. ¿Cuándo? Pues cuando se haga un Star Simmer Layout, Simmer Animation. Otra opción que tenemos es mantener el Simmer Layout tal y como lo tenemos, ¿de acuerdo? Y no tenemos que gonearlo, simplemente lo único que tenemos que hacer es cuando rellenar primero, por ejemplo, el NoListView, rellenar la ListView vacía, hacer el Star Animation del Star Simmer Animation, y cuando recibamos los datos, volvemos a recrecer, o sea, hacer un update de todo el Reset View, ahora sí con los datos correctos, y podemos hacer un Stop del Simmer Layout para que se deje de hacer el Sign este, el brillito este que parece que está cargando. Esa sería otra opción de hacer la carga del Simmer Layout. ¿Cómo funciona todo esto? Pues me he creado un proyecto, bueno, ya tenía un proyecto y me he incluido lo que es el Simmer Layout, ¿vale? Lo tenemos aquí, como veis, aquí he incluido el Simmer Layout, o sea, la versión 0.5.0, que es la última en el momento de grabar este vídeo que tenemos, suponemos que irá creciendo el número de versiones, pero de momento es la última que tenemos, y una vez que compilamos y generamos un Gradle, lo único que tenemos que hacer es, bueno, generar, ¿vale? Yo lo tengo aquí, tengo el Databining de vistas, entonces lo único que tengo que hacer, que tengo la Terminize, es bindearme la vista de un Simmer Layout, y una vez que tenemos eso, lo único que tengo que hacer, es hacer un Start Simmer Animation. Entonces, si lanzamos esto, que ya lo he estado lanzando, ¿vale? Pero si volvemos a lanzar esto, y cuando queramos, fijaros que el Simmer Layout, lo único que tiene un montón de vistas, tiene el Stop Simmer Animation, bueno, tiene un montón de métodos, el Set Simmer Animation, imagínate que queremos poner una, no sé, digamos que se anime durante 100 milisegundos, o Set Simmer Color, queremos ponerle un color, o el Stop Simmer Animation, es algo sencillo de usar, y la verdad es que funciona muy bien. ¿Cómo funciona todo esto? Pues todo lo que hemos metido, dentro de nuestro Simmer, fijaros que aquí tenemos, dos botones que tenía, de iniciar sesión con Twitcher, o iniciar sesión con Facebook, de otro video tutorial, y de otra aplicación que teníamos montado, pues hemos metido el Simmer Layout, que es un Test View, y luego por otro lado, hemos metido dos botones, fijaros como, sin hacer absolutamente nada, el propio Simmer, anima todas las vistas, que tenemos dentro, obviamente estas vistas funcionan, estos botones funcionan, y se pueden pulsar, son totalmente pulsados. Espero que se haya entendido, el concepto de lo que es el Simmer Layout, que lo uséis, porque es algo que tiene un poco, toda la programación, se van a eliminar, poco a poco los Spine, o los Loading de las aplicaciones, los Spine infinitos, que se generaban, y se ponían, y por consecuencia, se van a intentar, llevar un poco más, al estilo que tiene el Enkening, o Instagram, y demás aplicaciones. Nada más, si tenéis dudas, por favor, hacérnoslo saber, en los comentarios del video, os contestaremos, sin ningún problema. Si os gusta nuestro canal, o si os ha gustado el video, por favor, darle a me gusta, que siempre ayuda, si os gustan los videos que publicamos, las librerías que subimos, las cosas que vamos publicando, eso de Android, por favor, suscribíos al canal, para recibir, todas las novedades que subimos, y nada más. Nos vemos en el próximo video tutorial. Un saludo, y hasta luego.